Mi alma bonita, confía en el proceso que estás viviendo y deja que todo fluya. Es parte de tu evolución espiritual. Hoy el cielo te sorprenderá con esta invitación especial. Abre los brazos y recibe este hermoso mensaje divino, pues muchas bendiciones pronto comenzarán a tocar la ventana de tu alma. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, hoy ve la alegría en cada cosa, deja de tomarte la vida tan en serio. Aprende a agradecer, a disfrutar y a recibir cada bendición que llega a tu vida. No olvides que el equipaje no pesa y el camino no cansa cuando lo que se carga es con amor. Recuerda, tú vienes a la vida con todo el kit de herramientas necesarias para vivir a plenitud. Tienes las llaves para dar paso a las oportunidades, a nuevos amigos, a la esperanza, a la audacia, a la sensatez, la compasión y la bondad. Tus guías espirituales te traen una poderosa oración al universo, dice así. Amado universo, en tus manos encomiendo este día. Permite que cada decisión que tome esté llena de sabiduría. Que cada paso tenga tu dirección y a donde quiera que vaya tú me abras el camino. Hecho está. Amén. Las energías del arcángel Uriel te traen un decreto angelical, repite. Asumo todo lo aprendido en mis lecciones de vida, transformo el dolor en plenitud y hoy mi gozo es infinito e ilimitado. Gracias divinos ángeles por crear un puente de seguridad y protección cada día. Gracias, gracias, gracias. Asumo todo lo aprendido en mis lecciones de vida, transformo el dolor en plenitud y hoy mi gozo es infinito e ilimitado. Gracias divinos ángeles por crear un puente de seguridad y protección cada día. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, imagina y crearás abundancia ilimitada. No aguantes todo o te vas a quebrar. Trata de mantener al margen las agresiones pasivas, las situaciones difíciles, los problemas ajenos o tener que solucionar los problemas sin ayuda. Lo que importa no es lo que parece, sino lo que es, es tocar con respeto el mundo de otros. Querido mío, la realidad no duele, lo que duele son las expectativas y juicios que añades a tu realidad. Hoy elige caminar con la certeza de que cada decisión tomada es un paso hacia la paz, la felicidad y un futuro mejor. Ahora tus ángeles guías te traen esta oración al arcángel Uriel para pagar deudas y multiplicar el dinero. Dice así. Poderoso arcángel de la riqueza, de acuerdo con la voluntad de Dios y por el poder que Él te ha concedido, te pido que me ayudes a encontrar la forma justa, sincera, correcta y rápida de multiplicar el dinero y todos mis ingresos. Te has ganado un lugar privilegiado al lado del Creador, bendiciendo a la humanidad y a las personas que acuden a ti en busca de provisión abundante y dinero. Pongo en tus manos y bajo tu rayo las deudas que he contraído y que no he podido pagar, para que expandas tu poder sobre ellas, sanándolas y liberándome de su persecución ahora y para siempre. Amén. Arcángel Uriel te trae el Código Sagrado 858. Este poderoso código es para atraer el dinero que te deben. Para activar este código y recuperar el dinero que te deben, debes repetirlo 45 veces seguidas ni más ni menos. Actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, mientras llegas a tu destino, disfruta el camino. Hagas lo que hagas y dondequiera que estés, los ángeles te cuidan. No olvides que la mente es tan poderosa que cuando la llenas de pensamientos positivos, tu vida cambia. Vives en un mundo lleno de abundancia infinita, pero te has negado a creerlo por medio de tus creencias de escasez. Entiende que estás viviendo por defecto. Tus creencias construyen tu realidad. Por esa razón abre tus brazos a recibir con gratitud todo aquello que tus ángeles están dispuestos a concederte por derecho divino y de nacimiento. Recuerda mi alma bonita, agradecer abre caminos y bendecirlos ilumina. Arcángel Uriel te trae este poderoso mantra de abundancia para el día de hoy, repite. Decreto, acepto y recibo la abundancia del universo en todas sus manifestaciones. Prospero en mis negocios, mis relaciones y mi familia. Se abren ante mí las puertas de dicha, abundancia, prosperidad y bienestar. Confío en que todo en mi vida tiene un propósito divino, fluyo aquí y ahora en calma y fe. Hecho está. Gracias. Hijo mío, el universo te ha escuchado. Hoy empieza una nueva etapa de riqueza, abundancia y prosperidad en tu vida. Todo está en perfecto orden y armonía. No olvides que atraes exactamente lo mismo que piensas. Cierra tus ojos para ver y abre tu alma para sentir. Recuerda que nada en tu mundo es casualidad. Hay una amorosa fuerza divina que lo ordena todo en la vasta inmensidad. Mi querido ser de luz, si eres consciente de que todo llega y todo pasa, has eliminado de tu vida el sufrimiento. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.